¡Hola! Soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a actualizar el Sprinter. Si os acordáis, os comenté hace tiempo que hay dos tipos de firmware para nuestras impresoras. Uno es Marlin, que es el más moderno, el que se está trabajando más en él, el más evolucionado. Y ese, en otro microtutorial, lo actualizaremos. En este, vamos a meter una versión de Sprinter más moderna. Vamos a actualizarlo a la 1.3.22. Las mejoras que trae, la principal, es que lo vamos a poder descargar utilizando el entorno Arduino, el último, el 1.0. Es que el Sprinter Superstable, el que estamos utilizando hasta ahora, lo descargamos con la versión 22 del Arduino. Si lo intentamos hacer con la última versión, nos va a dar un error. En la lista de Clone Wars, la gente ya ha encontrado la solución y simplemente hay que modificarlo para que funcione. Eso no hay ningún problema. Pero ya el último Sprinter, el que vamos a meter aquí, ese ya compila sin problemas en el Arduino 1.0. Y es una de las principales ventajas. Lo otro que trae, es que ya permite también hacer una autoconfiguración del PID para calentar. Entonces, aquí la temperatura del extrusor está controlada mediante un controlador de tipo PID. Pues con este comando, con el M303, lo que vamos a poder hacer es que se calculan automáticamente los valores de las constantes y directamente las metemos en el firmware para que se nos caliente mejor. Porque, claro, hasta ahora con el Sprinter Superestable, lo que ocurría es que utilizamos las mismas constantes para todos los extrusores de vuestras impresoras. Y eso no es cierto, porque cada extrusor es de un tipo distinto y se comporta térmicamente diferente que el resto. Otra mejora que tiene es que el homing, lo vais a ver, el homing es un poquito más exacto. Se hace dos veces, veréis que llega aquí, hace el homing y luego se echa un poquito para atrás y vuelve otra vez a hacerlo. Y la mejor de todas las mejoras, lo que a mí más me gusta son las aceleraciones. Y es que si os habéis dado cuenta, con el Sprinter Superestable era todo muy brusco. Los movimientos eran muy bruscos, iba ahí, pa, 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 y la impresora temblaba un poco. Pues bien, ahora, este tiene ya control de aceleraciones. Y lo vais a escuchar al imprimir, vais a ver cómo hace un ruido que va acelerando y acelerando, y el ruido cambia y es todo muchísimo más suave y funciona mejor. Aparte de esto, yo le echo algunas modificaciones, he cambiado algunos parámetros, y yo os he empaquetado este firmware para que os funcione bien. Yo lo he estado utilizando durante unos meses y ya, digamos, está estabilizado. Os recuerdo que no conviene utilizar la última versión del repositorio, porque puede tener algún problema. Entonces, yo lo que hago es que me bajo una versión y estoy durante un tiempo probándola, la dejo configurada para mi impresora, y luego ya es cuando os la empaqueto y la dejo para que la podáis utilizar vosotros. Por las modificaciones que le he metido, he hecho que la velocidad del homing sea más rápida, así arrancamos más rápido la impresora, he configurado los parámetros de la aceleración, y también le he metido una temperatura máxima de 250 grados, de manera que si por algún error le metéis más de 250 grados, pues no va a llegar a esa temperatura y por tanto no va a romperos el hotend. Lo único, cuidado, tener cuidado, porque si utilizáis los últimos hotends, por ejemplo el Prusa Nozzle, que yo me quiero comprar uno y lo quiero probar, ahí se puede extruir a 270 grados. Entonces, si no os acordáis, si no cambiáis el parámetro en el sprinter, pues no podréis llegar a esa temperatura, porque yo la tengo limitada hasta 250. Bueno, pues vamos a empezar a configurar nuestro sprinter. Para ello, primero, os descargáis el fichero con el nuevo sprinter que os he dejado en la wiki, abrimos el entorno de Arduino, la última versión, yo estoy ahora en Ubuntu 12.10, y la última versión de Arduino, la que viene aquí, es la 1.0.1. Bien, pues abrimos el sprinter, os vais a la carpeta donde lo hayáis guardado, y vais a ver que la extensión ha cambiado, ahora es sprinter.ino, porque en el Arduino 1.0 han cambiado las extensiones, antes eran PDE, le damos a abrirlo, y aquí se nos abre la ventana, con nuestro nuevo sprinter. Primero, configuramos la placa que vamos a utilizar, que tiene que ser, depende de la que tengáis, pero yo tengo un Arduino Mega, la seleccionamos, seleccionáis el puerto, yo lo tengo en el barra D, barra TTI, ACM0, en Linux, vosotros si estáis en Windows, seleccionar el común, o el 2, el 3, el 4, o el que sea. En Mac no sé cómo se llaman los puertos, me imagino que se llamarán algo parecido a Linux, pero la verdad es que no lo sé. Bueno, aquí en la pestaña de sprinter, lo primero que podéis ya ver, es que ya han empezado a numerar las versiones, y es que cada vez han metido más desarrolladores aquí, y aquí podéis ver los cambios que se hicieron en la versión en la 1.3.04, cómo han ido cambiando, y la que estamos ahora es la 1.3.22. Esto yo lo actualicé en noviembre, con lo cual posiblemente la última versión ya no sea la 1.3.22, sino que seguramente allá habrá otra más. Pero bueno, esta es la que yo garantizo que está probando y funciona bastante bien, y la tengo ya configurada. Pues nos vamos aquí a la pestaña de configuración, y hacemos lo de siempre. Configuramos cuál es la placa que estamos usando, yo tengo en R2 Reload, tengo la RAMS 1.2, es un poco antigua, es la que heredé de R2. Si tenéis la RAMS 1.4, ponéis 33, y veis que se están soportando más placas. Pues bueno, ponéis el numerito aquí de la vuestra, a continuación hacemos lo que ya hemos hecho otras veces, cambiáis el termistor, tanto de la base como del extrusor. Yo ya los tengo aquí cambiados, no os olvidéis de poner aquí los valores de calibración, de cuando hemos calibrado la impresora, que hay que ponerle el número de pasos por unidad, pasos por milímetro, los ponéis aquí, yo he puesto ya los que teníamos antes, el resto lo he dejado también configurado, importante la velocidad de configuración, 115.200, esto será importante conocerlo para poner la misma en el Pronterface, y bueno, luego el resto de cosas, pues las dejamos igual, y aquí tenemos las aceleraciones, que yo las he dejado ya configuradas para unos valores que a mí me están funcionando bastante bien, y ya solo os quería enseñar los valores de donde están las constantes, aquí están, estos son los valores que tendremos que poner a las constantes cuando utilicemos el comando M303 para la autoconfiguración del PID. Aquí os he dejado un comentario, los valores que venían por defecto, los valores que le he dado cuando he hecho la primera iteración, y luego aquí pondremos los valores cuando hacemos la segunda iteración. Hay que hacer, como veremos ya, varias iteraciones hasta llegar a obtener unos valores que nos funcionen bien. Los iremos poniendo en estas tres constantes de aquí. Pues una vez que lo tenemos, vamos a verificar para asegurarnos que no hemos cometido ningún error sintáctico ni nada, nos empieza a compilar, y ahora ya se lo descargamos a la placa. Le damos aquí a Upload, y se nos empieza a descargar en nuestra placa. Tarda unos segundos, podréis ver como en el caso de la RAMS 1.2, el LED rojo, podéis ver como parpadea, y ya lo tenemos terminado. Y ahora nos vamos a conectar con el PRONTERFACE para probarlo. Lanzamos el PRONTERFACE, aquí ya lo tenemos. Nos aseguramos que la velocidad es la correcta, 115.200 baudios, seleccionamos el puerto donde tenemos nuestra impresora, que yo la tengo aquí en el TTI ACM0, como hemos visto antes, y nos conectamos. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que aquí ya nos aparece la versión nueva de Sprinter, la 1.3.22. También, cuando se tienen varias impresoras, a veces no sabes si te has conectado con la correcta, y eso a mí me ocurre muy frecuentemente. Entonces, le mandamos el comando M115, y me devuelve la cadena, que yo le he grabado en el firmware. Y es que en el firmware que os he pasado, esta es una cadena que identifica a R2 Reloaded, y el Sprinter que tiene. En R3 tengo otra distinta, de manera que yo mando esto, digo, ah, vale, estoy conectado correctamente a la impresora. Esto es una tontería, pero bueno, a veces es interesante. Pues bien, ahora vamos a empezar a comprobarlo. Lo que hacemos es que vamos a moverlo un poquito a la derecha. Y veis que ahí se está moviendo. Ahora, a la izquierda. Tenéis que notar como el ruido es diferente, un poquito diferente al que tenemos con el estable. Bueno, vamos a probar el homing del eje X. ¿Ves cómo va más rápido en el homing? Y ahora da como dos golpes. Porque este es el homing mejorado que os he comentado antes. Y bueno, lo llevamos ahí al centro y vamos a hacer un homing total. Asegurarnos que todo funcione bien. Homing del eje Z. Ay, perdón, perdonad. Le he dado al homing del eje Z, no le he dado un homing global. Bueno, le damos ahora al homing global. Que primero hace del eje X, luego hace del eje Y, y luego hace del eje Z. ¿Ves? Ahí lo tenemos. Esto ya ha funcionado. Bien, pues ahora, antes de hacer la prueba de impresión, vamos a calibrar el PID de la impresora. Y para ello, le lanzamos el comando M303. Entonces, le damos a enviar. Y comienza, aparece, nos aparece esta cadena. Vamos a hacer que vigile la temperatura para irla viendo. Y lo que ocurrirá, aquí no veréis nada, sino que simplemente la temperatura del extrusor, no de la base, sino la del extrusor, se va a empezar, va a empezar a crecer. Va a llegar solo hasta 150 grados, que es el valor que está puesto como referencia para calcular las constantes. Podéis ver que se ha encendido la luz, el LED, de que está calentando el extrusor. Y esta prueba, nos va a llevar un cierto tiempo. Irán saliendo valores, aquí, en la pantalla. Y al final, nos saldrán los valores de las constantes. Ha terminado uno de los ciclos. Aquí ya nos empieza a mandar algo de información. Que parece que se había quedado ahí como muerto, pero no, sigue trabajando. Y al cabo de unos minutos, no lo he cronometrado, pero son como 5, 6 o 7 minutos. Es un proceso que es lento. Aquí ya lo hemos terminado. Y sabemos que ha acabado cuando ya aparece esto de aquí. PID, autotune finished. Y ahora me dice que coloque las constantes Kp, Kp y Kk en el fichero de configuración H. Las constantes que vamos a coger son las de un PID clásico, que son estas de aquí. Y estos valores, hacemos un copy, y los vamos a llevar a las constantes en Arduino. Aquí tengo ya el Sprinter abierto en el entorno de Arduino, y ya he colocado las constantes. Y son estas. Estas de aquí. Las tienes que colocar aquí. La primera es la constante proporcional P, la segunda la integral, y la tercera la derivativa D. También lo estoy documentando aquí. En la primera están los valores por defecto que venían, los que me salieron en la primera iteración, los que me han salido en esta segunda iteración, y vamos a realizar una tercera iteración. Una vez que habéis colocado los valores, aquí los de la segunda iteración, que no se os olvide volver a verificar y a descargar el firmware con las constantes cambiadas. Hacéis esto, y hacemos una tercera iteración, que ya no os la voy a enseñar aquí, porque es exactamente igual. Abrís el Pronter Face, volvéis a poner el comando LM303, y los valores de las constantes, los que os salgan, los volvéis a poner aquí, y grabáis el firmware. Ya tengo el PID configurado, le he hecho una tercera iteración, y he grabado los valores aquí en el Sprinter. Ahora, abrimos el Pronter Face, yo lo tengo aquí ya calentando, y vamos a hacer una prueba de impresión. Vamos a imprimir la ficha de casino, pero vamos a imprimirla por duplicado. Así que vamos a poner el parámetro Multiply a 2, yo lo tengo ya aquí a 2. Antes de laminar, puesto que en el Sprinter ya te incluye aceleraciones, los parámetros cambian. Es decir, si imprimís con los mismos parámetros que teníais para el Sprinter superestable, la calidad os va a cambiar un poquito, entonces hay que ajustarla. Finalmente, por eso yo los valores que tengo ahora los he puesto en el perfil R2 reloj de 2, que han cambiado un poquito con respecto al anterior. He tenido que cambiar el Retraction. Y luego aquí en Multiply le vamos a poner 2. Le damos a Grabar, y cargamos la ficha de casino. Aquí está, para que se haga el laminado con los nuevos parámetros. Seguro que antes de imprimir estáis muy tentados a probar la marcha imperial. Bueno, las malas noticias son que en el Sprinter no funciona la marcha imperial. Por dos motivos. Uno, porque al incluir ya aceleraciones, el movimiento se suaviza y las notas no se tocan igual. Con lo cual no se escucha igual de bien que con el Sprinter estable. Y luego el siguiente problema es que al cabo de nada más empezar la marcha imperial, al cabo de unos 5 o 6 o 10 segundos, se para la impresora. Y yo la primera vez que lo probé me acojoné, porque pensé, digo, ostras, se me ha estropeado todo. Bueno, es que hay un G-Code que no le gusta al Sprinter y entonces se para. Pero no os preocupéis porque os va a imprimir muy bien. La marcha imperial no la podéis probar, pero sin embargo os va a imprimir muy bien. Yo lo llevo ya durante unos meses imprimiendo con esta versión y funciona todo muy bien. Así que, ya tenemos la temperatura alcanzada, le damos un poquito a extruir para que salga el plástico bien desde el principio y le damos a imprimir. Print. Ya podéis ver que el homing lo hace más rápido. Otro cambio que le he hecho al perfil es que ahora, antes imprimíamos a 30 milímetros por segundo, que es una velocidad muy conservadora, y yo lo he subido a 40 milímetros por segundo, que sigue siendo una velocidad bastante conservadora. Es muy baja, pero yo prefiero que me imprima mejor. Luego, poquito a poquito, lo podéis ir subiendo. Pero ahora ya digamos que por defecto vamos a imprimir a 40. La primera capa, como siempre, la voy a hacer más despacito para que la adherencia sea mejor. Y luego la segunda, ya podréis ver cómo va más rápido y podéis escuchar el sonido de las aceleraciones. Aquí ya está imprimiendo la segunda capa. Podéis ver que va más rápido que la primera. Y ahora, cuando se mueva, escucharéis el sonido de las aceleraciones. Pero, no sé si lo vais a poder oír bien. Voy a acercar el micro. Si os habéis fijado, hay una especie de ruido que es como ¡Wiu! ¡Wiu! Hace una cosa así. Pues esa es la aceleración. Y en general, si comparáis esto con el Sprinter Superestable, veréis que va todo muchísimo más suave. La velocidad de Traveling, cuando pasa de un sitio para otro sin imprimir, se la he puesto a 200 milímetros por segundo. Es bastante alta, pero con la aceleración no hay ningún problema. Bueno, vamos a esperar a que terminen las dos piezas para comprobar que han salido bien. Pero vamos, yo las estoy viendo que están saliendo todas muy bien. Así que ya os quedaría que encontréis vosotros los parámetros para afinarlo y que salga bien. Tendréis que cambiar el Retraction, la velocidad del Retraction. También regular un poquito el flujo de plástico que sale para tener una calidad buena. Y ya está. Con esto ya tenéis vuestro Sprinter actualizado. Y ya veréis que todo os va a ir muchísimo mejor. Aquí tenemos ya las fichas de Casino. Imprimidlas y comprobar que ya tenéis una calidad aceptable. Que ya lo habéis dejado todo afinado. En mi caso yo ya lo tengo bastante ajustado. Ya han salido las dos bastante bien. Así que nos vemos en el próximo microtutorial. Y que la Prusa os acompañe.